Papel lleno de letras, repleta la libreta, escribiendo la pura neta Y mi rola sonando por la banqueta, de mi ciudad neta Caile por acá, no sabrás la hospitalidad que te puede brindar toda mi gente De Martín es el lugar del cual soy procedente Primer lugar a nivel mundial en exportar acítricos a todas partes Ay no más humildemente, eso es porque acá se da solo lo mejor Representando a mi zona que es la 232 Cada vez poniendo más en alto a mi ciudad Aquí solo se da la mejor calidad Aquí solo se da la mejor calidad Morro, camino lento, no tengo prisa Pa' que le corro, los que tienen prisa son ustedes Yo solo gozo, quieren un poco de mi Hay lesbontroso, o como sea Saben que me caga toda esa banda que se fresea Que por mi rumbo se pasea Que ni en su casa los desean Bueno, ellos son punto y aparte Yo seguiré con mi odisea Caminando tranquilo por todos lados Estos son mis rumbos, los más visitados Con hierba, guamas, desmadre elevado Cáigale pa' acá, nos agüite vato Caminando tranquilo por todos lados Estos son mis rumbos, los más visitados Con hierba, guamas, desmadre elevado Cáigale pa' acá, nos agüite vato De la constitución a pilla independencia Que me tope por ahí, no es por coincidencia La ejidal, la colosio y la colonia Guadalupe Son las más probables, que hasta un morro te tumbe Tal vez no fueron mis barrios de nacimiento Pero si los que forjaron, todos mis cimientos Barrios que me educaron, con el paso del tiempo Aquí el león no es inofensivo Solo porque está quieto, simplemente está esperando su momento Cuando menos se lo esperen, habrá empezado su tormento Ya sabe mijo, póngase atento Abusado siempre, ante cualquier movimiento Siempre con mis homies, echando la barranda Unas cuantas planchas, despicando de la rama Aquí nos aceptan a morros traicioneros Los invito a que le caigan acá, pa'l barrio negro Aquí la hermandad vale mucho más que su dinero Ante todo, mis homies, siempre son primero Y aquí no se traiciona, por una simple falda No hay morra que valga más, que el barrio que te respalda Estos son los rumbos, por donde me paseo Unos comentan que me freseo, yo no lo creo Les arde que hago lo que quiero y no lo que me ordenan Ya no se sorprenden, saben que soy la mera pena Caminando tranquilo por todos lados Estos son mis rumbos, los más visitados Con hierba, guamas, desmadre elevado Cáigale pa' acá, nos agüite vato Caminando tranquilo por todos lados Estos son mis rumbos, los más visitados Con hierba, guamas, desmadre elevado Cáigale pa' acá, nos agüite vato Nos agüite vato Nos agüite vato Nos agüite vato Nos agüite vato